Hola mis panas, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez han tenido que contar a una chica que está súper loca por ustedes y no saben qué hacer? Yo sé que no, pero a Yanokochi por lo visto sí. Así que ahora les muestro cómo esta máquina tiene que lidiar con ello. No, ya vale madre. Es que son hijos de puta. Me trae, me trae, me trae, boludo. No, 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 no. Ya, saco de la ropa.